Cariño, ¿qué pasa? Tu amor se siente tan frío ¿Dónde está tu cariño? Cariño, ¿qué pasa? Tu amor se siente tan frío ¿Dónde está tu cariño? Ay, amorcito, amorcito ¿Qué cosa te ha sucedido? No me dejes, cariñito Tú eres mi consentido Ay, amorcito, amorcito ¿Qué cosa te ha sucedido? No me dejes, cariñito Tú eres mi consentido Te extraño, mi vida La soledad me consume No puedo vivir solita Te extraño, mi vida La soledad me consume No puedo vivir solita Quisiera ser su arzalito Para entrar por tu ventana Y decirte despacito Ven, amorcito, a mi cama Quisiera ser su arzalito Quisiera ser su arzalito Para entrar por tu ventana Y decirte despacito Ven, amorcito, a mi cama Salud, salud, pancita Loquita, me tienes Tu mirada me hechiza Estoy muy ilusionada Loquita, loquita Loquita, me tienes Tu mirada me hechiza Estoy muy ilusionada Mi corazón late fuerte Por tu amor apasionado Mis ojos brillan al verte Bajo el cielo estreñado Mi corazón late fuerte Por tu amor apasionado Mis ojos brillan al verte Bajo el cielo estreñado Ven, amorcito, vamos, novia Por nuestro bien y felicidad Por el cariño y por el amor Llegaremos a la eternidad Ven, amorcito, vamos, novia Por nuestro bien y felicidad Por el cariño y por el amor Llegaremos a la eternidad Música Ven, amorcito, vamos, novia Ven, amorcito, vamos, novia Por nuestro bien y felicidad Por el cariño y por el amor Llegaremos a la eternidad Ven, amorcito, vamos, novia Por nuestro bien y felicidad Por el cariño y por el amor Llegaremos a la eternidad Es el encanto de las melodías Que va directo al corazón Sayori Y esa agrupación Sayomer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.